Ya, a ver Puta, está difícil acá Pero creo que al mismo lugar Ya, a ver Hay un margen en el mapa. Ah, yo no. Men, yo ya sabía que ese bodon estaba en el arbusto. Justo en ese arbusto. Dijeme, le hago una minibase. Para ver... Claro. No, no veo a nadie cayendo en ningún lugar. No, no, no. Entonces hacemos igual en este de granja. Claro. Bien, M4 verde. Ya, es Betty Shake. Está bien. ¡Oh, bien, huevón! La misma. ¡La misma! Ya, hay un tesoro arriba mío. ¿Puedes aquí? Sí, aquí es. Uy, francotirador. Este... Rifle... Morado. Y otro Betty Shake. Ya no, no, blanca. ¡Uh! Ahí voy. Ya, a ver este... El plan... A ver, ¿qué hay acá? Uy, acá hay francotirador azul, por si quieres. ¿Abajo? Aquí, aquí. A ver, espera. Sí, sí, acá lo tengo. ¿Lo quieres? A ver. Ya. Ten, pero acá están sus balas, espérate. 18... Ya... Pero, ¿por qué tengo 90? Dice. Espera, ¿estos cuáles son? Heavy... Medium bullets... ¿Cuáles son las del...? Heavy... Ah, ya, 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 ya. Encontré, encuéltre. 18, ya. Tengo... Max. Ya, ahí está. Uy, ¿esto para quién es? Para Mickey. Ya, lo programamos. ¿Ya? Pucha, es que como estamos cerca, acá hay tres piedras. Quiero romperlas. Ah, veo uno en la granja. Acabo de... Se debe estar rutiendo todo. Mejor vamos por el otro lado, para... para la casa embrujada. Por el otro lado. Oh. Ah, venga. Sí, 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 sí. ¿En el puente no habrá nada? No me quería arriesgar. Acá hay benditas. Ah, sí, la dejé. Tengo botísimo. Ya, ya. Yo tenía pistolita, la cambié. Sí, sí, vamos para la casa embrujada. No, es que alguien también cayó en 120. ¿Cómo? Alguien cayó en 120, perdía una casa rota. O así es. Ah, sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Está en 151. Hay uno en 150. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo mató? Espérate. ¿Dónde está, dónde está? Ya lo perdí. Ah, yo también. Ya lo perdí. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Tú estás disparando? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está en la casa de... Ah, espérate, se está mechando, se está mechando, espérate, espérate. Ah, se está mechando, ya déjelos ahí. ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¡Ooooh! ¡Buena! Queda uno, ¿no? No, queda uno de ese tipo. Hay dos, hay dos. Ya había otro, ya había otro, ya había otro. ¿Dónde está? Eh, en 160, o sea, eh... Sí, 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 se están matando, se están matando. Hay, hay que, hay que hacer, hay que hacer... ¡No! ¿Por qué construíste? Ándale, ándale por otro lado. Dale, dale. Espera. Tienes, tienes el hecho, ¿no? Ya, dale. Me estoy acercando, me estoy acercando. ¿Tú eres el que ha construido? ¿Tú eres el que ha construido? Ahí, 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 ahí. ¡Muerto! ¿Alguien? Sí... ¿Hay otro? No, no sé, no sé. No, no sé, no sé. No, ya no me los bajé, güey. Ok. ¡Ah! Oh, déjame algo. ¡Oh, ya! Ja, 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 ja. Ya, creo que tenemos que seguir nuestro camino, nuestro camino, ¿eh? No, puta, ya fue... ¡Vamos al bosque! Yo creo que ahí está el otro pato. ¿Qué, había otro? Sí, esos dos que lo matamos se estaban echando con alguien. Ah, chucha. No sé si se habrá ido o... Ah, ni idea. ¿Y dónde vamos? El bosque. Sí, sí, pero... Que venga el cierre primero. Que venga el cierre. Pero este no es bueno el gusto. El headshot de subida. Sigo. Bajo 262. ¡Ah, la mierda! Yo justo leí abajo... Knock. Knockout. Oh, miro, eh. Oh, no. Deja tu mago. ¡No! ¡Corre! ¿Tienes balas del encuentro? Sí. ¿Cuántas? 153. Ah, mira. Dame la mitad, bro. ¡Oh! ¡Mira! ¡Vamos para el bosque! Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a la mitad, te voy a la mitad. A ver... Heavy bullets, ¿no? No, no, no. Espera, espera. Medio... Acá está, la mitad. Drop. No, carajo. Ya, ahí está. Let's go. Let's go. Agresar de frente al otro pato. Puede ser, puede ser. ¿Vamos al árbol o...? Al... Mmm... A ver, tengo un sniper. Voy a ocultarme en un arbusto y voy a ver el... Voy a ver el... La huevada de navidad. A ver si... Ya le saquieron. A ver un toque, un toque. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... El árbol de navidad, ¿no? Si no lo veo es porque lo destruyeron, lo cortaron. Sí, creo que... Creo que se lo bajaron. No está. Ah, no, no. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi el árbol. Pero está lejos. A ver, me voy a acercar ya. Tú vas a... Tú ponte elemento sorpresa. Ah, sí. Si me atacan... Si me atacan, ya entras tú. A ver, a ver, déjame chinear. No veo a nadie. Habría. A ver, vamos. Es un continuador. No, carajo. No puedo ver. A ver, no veo a nadie. No escucho pasos tampoco. Oh, los... Oh, ya lo vi. Son dos, son dos, son dos, son dos. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. Aguante. 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 Ay, una granada sería perfecto. Voy a aprovechar que tengo Escudito Ay, que hijo de puta A ver que se asome nomás Me meto un francazo Se bajó, ¿ah? ¿Lo viste en el ojo? Sí A ver, me voy a cambiar de árbol ¿Era uno o dos? Dos, dos Hay uno que dejaste en One Touch One Touch One Shot One Shot Ya lo vi, ya lo vi Ah, ya lo vi, está acá ¿Está en el de acá lo hice? Acaba de saltar Sí, ya lo vi, ya lo vi Se bajó, se bajó Aquí está el problemón ¿Vamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está OneShot? ¡Ya, entrele, entrele, entrele! ¿Murió? Sí A ver... Ahora déjame algo Oye, ¿qué carajo? Aquí tienen escudos ¿Qué hacemos? ¿Construimos? Espera, es que no veo nada No sé dónde hay armas Acá está, acá está, acá está ¿Construimos? Yo me quedo en la que estaba O sea, en la del otro lado A la mierda, estamos céntricos Uy, ¿tú fuiste? ¿Por qué disparas? ¿Para construirles? ¿Para construir? Claro Oye, si mejor no, no sé, no somos tan céntricos Y si nos venimos acá a la, a la base esta Que está dentro del círculo Espérate Espérate, hay un círculo con el costado En el árbol, en el costado del árbol Mierda, ya me alejé de ti Tengo... y no... y tengo... Tengo sólo 27 balas de... De... ¿Cómo se llama? De rifle asalto Espérate Espérate, encontré un escudo, encontré un escudo Se subieron, ah Están en un árbol Puta madre No sé cómo salvarte, ah ¿Quién? No, no sé cómo salvarte ¿Te subiste al árbol? No sé dónde estamos Puta, creo que te estás arriesgando mucho Ah, como no tengo nada ¿Dónde estás tú? Eh... en una casita ¿Voy ahí? Creo que sí, men Yo diría que vayamos a la base del centro Ya no hay algo Oh, vienen varios, ah Vienen varios Por eso Estoy corriendo rápido Ahí vienen por mi derecha Ojalá que no me vean ¿Qué pasó? Eh... es que los veo yo, pero ahí no sé si vamos a ver Te maté un tesoro ¿Qué hacemos? ¿Conseguimos ahí? Eh... no, hay que ocultarnos Ya encontré la puerta Está matando, está matando Sí, sí, déjalo, déjalo Que se maten, que se maten Están viniendo por... por 210 Carajo, dame munición de balas, no de cohetes 210, ¿no? ¿Cómo entró ahí? Hay... aquí hay una puertita Carajo, más balas de snipers Entra, entra Ojalá el punto sea por aquí A ver, vamos a ver... Si no... hay que... si no construimos No te muevas, no te muevas A ver, un toque Ya, no pasa nada Carajo Ya, tenemos... tenemos que construir Hay una montañita ahí, dentro del círculo A ver, vamos, tenemos que ir, tenemos que ir Espérate Ay, mierda ¿Dónde está? Se está matando, ¿eh? Sí, sí ¿Vamos y construimos o qué? Sí, tenemos que ir a construir Acuérdate que hay un par de patas encima de los árboles Oh, ¿tuviste? Sí, francotirador por... Por... este... 210 Pero, o sea, no lo veo, lo escucho Escuché su disparo Sí, está por acá, está por acá Déjame recargarme, Franco Creo que está encima de la montañita Sí, ya lo vi Ah... Sí, está acá arriba, está justo acá arriba Hay que construir ¿Encima de la montaña esa? Sí A ver, acá está en, acá está en, acá está en, acá está en Me mata... ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Acá, acá va el tiempo! ¡Vamos, vamos! 5, 4, 3, 2, 1... Ya, bien carajo Esperas, carache Ya, el pincho, acá hay RPG Ya, veo a dos en... ¿Todo agarraste el RPG? Sí, sí Ve a dos en 240, están avanzando 240 avanzando ya ¿Tú fuiste? Sí, sí Se metieron en una casita Ahí, ahí Casi me caigo Se metieron en la casa que está ahí en... ¿Acá? ¿Acá cerquita? No, no, no O sea, están en la casa... ¿Le va un barrio? Mira, ¿ves esa casa que está en noreste? ¿Noreste? Creo que sí Ah, ya lo vi, ya lo vi Espérate, espérate, espérate Espérate, déjeme posicionarme Ah, ya creo que sí los bombardeas, ¿eh? Espérate, hay uno que tiene RPG, espérate Espérate, estoy llenando a usted Oye, ¿a ti te están disparando? No, no No, 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 no Creo que lo puedo desmontear Espérate, se están mintiendo con alguien Ya me vieron, ¿eh? ¿Aquí? Si, uy, me hago de jade... ¡No! ¡Tira el diseño de un RPG! Es que voy a rebelar en posesión Ah, esa vez no lo saí Oye, ¿es de ti? Si, tarde también me vas a tener que revivir Estamos corriendo, estamos corriendo Alguien estamos corriendo Aprovecha que se están matando con otros Si, si, si Te voy a dar un botiquín, ¿eh? Uy, si, dame un botiquín, porque estoy hecho mierda Ya, listo Ya, vale Primero sube acá, sube acá primero, sube conmigo Espérate, espérate Me tengo que curar Por eso, primero sube conmigo, decía No, 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 no No, 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 no Y... ¡Ya construye! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no la hago! ¡No! ¡No la hice! ¡Voy a morir! ¡Termilo, dejo en tus manos! ¡Están construyendo! ¡Están encima de los árboles! ¡No! ¡A ver, te voy a observar! ¡Están en los árboles! ¿Están en los árboles, ah? Sí, sí, pero quiero esperar a que se maten ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ahí lo viste! Ya lo viste, ya lo viste Pero, pero... Si le estás solo y le pones ahí solo queda uno más solo y el equipo ¡Claro! ¡Sí! Ese está solo ¡Ahí está! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Oh! ¡Se está matando! ¡A alguien se cayó! Si alguien se cayó No creo que me voy a tomar una base Me la juego Me la juego, me la juego ¿Qué la juego? No, me la juego, me la juego Ahí está, ahí está Son dos Uy, te cagaste Ahora sí, te cagaste Los dos te vienen por No, ¿qué has hecho, Termi? Los dos están en tu izquierda Ahí está Bien, bien Ahí está el otro Bien, vamos, Termi Termi, Termi, Termi No, tienes que cagaste Vamos, gánale Bien Sí Lo hiciste solo Lo hiciste solo Bien, me lo hiciste solo Venga, venga Te estás haciendo la caca ¿Vos, supongo? Muy bien